buenas noches en este vídeo os voy a enseñar a editar con los addons mínimos posibles a editar sin dependencias de addons vale es un poco raro lo que estoy diciendo es decir voy a usar addons pero voy a editar sin dependencias o las mínimas posibles las únicas dependencias que va a tener esta misión que he terminado de hacer ya hace un poquito va a ser por medio de scripting por medio de código y entonces si os fijáis bien las unidades que tengo son de vanilla las unidades propias del juego aquí tengo bueno la chaqueta negra pero es de vanilla todo esto y bueno pues estas esta misión los jugadores no sólo son de vanilla sino también los enemigos es la isla de pulau y bueno os preguntaréis qué hace en la isla de pulau que tiene tanta vegetación y este de la indonesia y de toda esa zona que hacen las unidades de la cesar aquí en medio si os fijáis es una unidad de la cesar y todo o sea todo lo tengo lleno de unidades de vanilla pues estos enemigos que estoy poniendo aquí como unidades de cesar que no pegan nada realmente con el argumento de la misión son unidades que luego las visto las visto con el addon que yo quiero vale las visto una forma determinada y bueno no es necesario utilizar las clases de los amos determinados es decir yo cuando uso un addon muchas veces utilizo los enemigos que me vienen en el addon pero eso no lo necesito es decir las clases si yo utilizo esto está esta unidad estoy utilizando una clase vale un objeto que tiene se diferencia de otro por su clase vale por un nombre determinado que ocurre que los addons tienen clases vale tienen sus clases tienen sus ropas y muchas veces tendemos a usar las clases de los addons pues no lo necesitamos lo que podemos hacer es solamente poner unidades de la cesar o de las independientes típicas de de la fia por ejemplo o civiles normales y luego manipularlas luego las vestimos no necesitamos clases originales de enemigos en las misiones luego la podemos vestir como queramos entonces claro tenemos una isla que es la isla de pulau un ambiente de indonesia un poco no tiene nada que ver con los musulmos con los árabes de la cesar y aquí tenemos civiles y también unidades independientes vale si os fijáis aquí tenemos unidades independientes de la fia vale con su clase determinada y cada objeto tiene una clase diferente vale pero no estoy usando ninguna donde si os fijáis en el escenario no hay ningún addon todos son objetos de vanilla y de apex los objetos de de apes el arma 3 nos lo deja utilizar las instalaciones y todo eso las armas ya no empiezan a salir unos cuadros y cosas raras y no tenemos el apes pues empieza a salir cosas raras pero las instalaciones y se pueden usar entonces los objetos que utilizan en el escenario que eso es un consejo importante que os doy siempre tenéis que procurar que sean de vanilla del juego original y de y de ápex ya no os compliquéis la vida en lo posible no os compliquéis poniendo objetos de ninguna don a no ser que sean totalmente necesarios para dar una ambientación no es lo mismo crear una misión de rusia del este y usar un una defensa musulmana una tienda del desierto eso no lo puedes hacer tienes que poner algo de etanoa por lo que si quieres poner una una casa no vas a poner una casa típica de altis o de stratis en un mapa del este tendrías que poner un objeto de típico de ahí del este no que te viene negado pero esas son las objeciones de acuerdo es decir tenéis que intentar poner las menos menos estructuras y menos cosas posibles de los addons que estáis utilizando cuantos menos estructuras pongáis de esos addons mejor los enemigos podéis ponerlos de la cesar y de la fia y civiles normales no tenéis por qué usar las clases de los addons y luego se visten ahora que ahora mismo en el escenario no tengo nada absolutamente nada que no sea vanila y ap como los elementos de lado en apex se pueden utilizar en cualquier misión está libre podemos utilizarlo sin problema eso no me preocupa tanto de acuerdo entonces os voy a poner el ejemplo de lo que va a pasar ahora cuando dice la misión es todo vanila pero cargado los addons que necesito porque yo no quiero que los jugadores estén así es una misión de filtración y quiero que estén pues con un uniforme oscuro que no se les vea de infiltración de silencio entonces bueno pues les he puesto un traje uniforme que pertenece a un addon determinado pero ese traje lo voy a poner a los jugadores por medio de escrito como ya vestir a las sillas también a los enemigos pues también por medio de escrito vale pero en un principio en el escenario no tengo nada en misión sqm eso es lo importante en el archivo misión punto sqm no tengo ninguna dependencia de ningún addon vale solamente es de ápex y de vanila de acuerdo como lo del ápex es libre de utilizar pues realmente no tengo ninguna dependencia de acuerdo bien pues ahora vamos a testear un momento la misión nos voy a demostrar cómo se puede usar una misión con un addon sin tener dependencias en el archivo misión sqm bien si os fijáis ya me he vestido me he vestido por script a veces las primeras líneas pueden dar un error la primera forma de vestir entonces si veis que por script no funciona es decir vestirlo desde nada más empezar al jugador vestirlo con un addon podéis habilitar una caja que ahora tengo aquí vale es decir yo tengo una interacción una caja con interacción la barra se va subiendo va haciendo se va rellenando rellenando hasta formar el círculo y entonces va a vestir mi jugador dependiendo del rol que tenga vale soy el líder y me ha vestido como líder de acuerdo esto es es por si hubiera algún error a la hora de vestir porque a veces pasan cosas raras hay de sincronizaciones cuando se conecta la gente y ocurre pues lo típico que sale un tío en pelotas sale ahí en calzoncillos y no tiene tal entonces siempre es bueno tener la caja una caja que por medio de un script que tiene todas las clases de los uniformes de ese addon y de las armas de ese addon pues solamente accionando ese script de esa caja que me viene aquí con esta interacción pues sea suficiente para vestir a las a los jugadores pues si os fijáis si yo me he vestido de negro para infiltración y esto es gracias a un addon vale que estoy usando lo he cargado en el launcher está cargado en el launcher pero mi archivo mission sqm no depende de ese addon lo único que depende de este addon que estoy utilizando es un par de scripts dos o tres scripts que lo que hacen es vestir a mis jugadores y viste al enemigo la forma que tengo de vestir a los jugadores es muy similar muy igual prácticamente igual a la a la de vestir a los enemigos es lo mismo vale realmente le doy a espectador es espectador y voy a observar cómo están desvestidos mis mis enemigos vale de la misión si os fijáis este no es uno de la cesar tenía unidades de la cesar pero ya no tengo ninguna es un tío y medio asiático un vestido de verde camuflado un poco de verde difícil de ver por por el follaje de la isla y bueno pues aquí vais a ver cosas raras y vais a decir oye este que es esto que es esto esta señal que hay una especie de ella una lógica esto porque la misión lo que hago es adaptar el número de enemigos al número de jugadores entonces hay enemigos que a veces no saben por ejemplo esta vez que iniciar la misión está este enemigo no sabe pero sale como una especie de lógica si os fijáis estas lógicas me están marcando las posiciones de los enemigos que realmente que estaban pero ya no están vale eso va por probabilidades aquí tendría que haber otro enemigo pero luego la he borrado la he borrado porque me sale así también porque me estoy utilizando el gestor de simulación es un script es un módulo que lo que hace es ocultarme a los enemigos de acuerdo a medida que avanzó a medida que avanzó pues me aparecen aparecen los enemigos pero realmente solamente me aparecen los enemigos en un radio los que están puestos en un radio a no ser que me teleporte en un sitio determinado me cambio de ubicación pues no me van saliendo los enemigos hasta que alcance un radio determinado de lo que yo estoy viendo vale por ejemplo si yo hago un teleport aquí con un script es un código fácil es un teleport lo fijáis me salen los enemigos de alrededor esto es una forma de utilizar la misión pero yo lo que quiero enseñaros que todos los enemigos están vestidos de una forma determinada como yo he querido todo esto por script vamos a pinchar otro si os fijáis son como asiáticos y tal me voy a teleportar a uno de los objetivos principales de la misión vale aquí donde hay unidades de la de los independientes si os fijáis las unidades de los independientes ya no son no es el traje típico de la cia sino es un uniforme un poco raro que no viene por defecto en el juego de arma 3 esto es de un addon vale este traje este uniforme tiene elementos de un addon específico que estoy utilizando yo vale pero lo que he hecho ha sido vestirlo en un principio no salen vestidos salen vestidos pero son de la cia luego cuando inicie la misión llamo a ese script y los viste pero en el archivo mission sqm no hay ninguna dependencia de esos addons lo que hago es hacer un poco de trampa empiezo la misión quito todos los ropajes y los visto les cambio la cara les cambio la voz y entonces bueno pues a los de la cesa que eran árabes y hablan árabes pues les pongo una voz francesa y una cara medio asiática vale ya estos iguales he vestido de una forma que yo quería por escribir de acuerdo si os fijáis en el mapa y hay tantos unidades verdes que son los independientes como unidades rojas que son los software pues todas esas son enemigos de los jugadores todos estos son enemigos de los jugadores qué pasa que los verdes yo los visto de una forma determinado como yo quiero y los rojos los visto de otra diferencia un poco las unidades que están más próximas al comandante que hay que eliminar que el objetivo principal es un comandante y son las tropas de élite las que están mejor preparadas y son los guardianes de la seguridad no son son la seguridad del comandante en cambio las tropas normales son pues pues indígenas de la zona vale y van vestidos de otra forma que son los rojos las unidades software luego también tenemos a los civiles pero los civiles no los he visto por script vale ya las tengo vestidos algunos son civiles normales y otros son policías civiles policías y ahora le dais a un arma un arma a un civil por defecto este civil los va a disparar vale eso no sé si lo sabéis pero si dais un arma a un civil ese civil debe como un enemigo también entonces estos civiles que he puesto como policías van armados atacarán a los jugadores y ven a estos jugadores de acuerdo pero estas unidades no las he visto no las he vestido con por script estas estaban ya de acuerdo entonces si os fijáis bien había unidades de la cesar había unidades de la fia y ahora tengo pues unidades indígenas allí con cara de chino y luego unidades independientes de élite es decir lo que hay en el escenario está totalmente cambiado en la cuestión del uniforme todo esto por script haciéndolo así y hago que el archivo mission sqm no dependa de los addons vale es una forma que optimizar la misión porque es una forma que ayuda a los editores pues imaginaros un addon que se deja actualizar si un addon se deja actualizar empieza a dar errores y entonces pues al final se hace y se vive la misión la misión se tiene que rectificar se tiene que cambiar y es bastante tedioso es decir si habéis usado las clases deseado tienes que quitar todas las unidades que habíais puesto en el escenario y eso es un poco eso fastidia bastante eso te hace perder mucho tiempo entonces en vez de usar las clases originales de los addons es mejor vestirlas con los uniformes de los addons en vez de usar las clases lo que hacéis es utilizar las unidades de la CSAT o de la CIA y luego las vestís así hacéis que una migración de una misión con un addon a otro a otro addon transformar en una misión a otros addons sea mucho más fácil en caso de que un addon esté roto pues es mucho más fácil corregirlo también es una forma de reciclar misiones tenemos una misión que nos ha gustado mucho pero que la hemos jugado pero que realmente no nos ha convencido las unidades el addon que hemos utilizado pues le cambiamos cambiamos el addon y le ponemos otro y damos otro ambiente diferente con los mismos objetivos pero una ambientación un poco distinta y bueno y cómo se hace lo del script en cómo se viste pues hay un vídeo que lo explica cómo vestir las unidades enemigas que lo tengo subido arriba bueno pues esto es importante vale a la hora de editar cada vez que se empieza a editar la misión no binarizar el archivo mission.sqm para poder manipular la misión mejor por si hubiera algún problema con los addons segundo intentar que no dependa de los addons posibles que dependa del mínimo número de addons posibles la misión si tengo que usar objetos que sean de vanilla y de apex si es posible que no se puede porque hay que dar la ambientación y hay que poner algún vehículo de la época lo que sea pues se pone vale se pone ese vehículo o esa estructura pero intentar usar las mínimas posibles vale para que estén localizables y se puedan quitar rápidamente si queréis cambiar la misión o si queréis corregirla porque hay algún problema con el addon y tercera cosa aparte de crear la máxima independencia posible respecto a los addons la tercera cosa que es la más importante realmente es optimizar la misión en su número de fps vale es decir tenéis que intentar que la misión siempre vaya lo mejor posible en número de fps es que esté optimizada entonces para eso se utilizan pues scripts de respaneo el módulo de gestión de simulación o varios trucos por ahí vale que hay en están explicados en los vídeos bueno espero que os haya gustado